Saludos familia del País TV, aquí estamos con el hombre de la noche, Jonathan Araujo. Bueno, primero, damos la gracia por la entrevista, segundo, damos la gracia a Dios también por la victoria. Excelente, Araujo, fuiste un hombre importante, tu grandeza, tu envergadura, ¿qué nos puede decir sobre esa química tuya con el plantel completo del equipo? Bueno, es una cuestión, sabes, que es de adaptación, esto es un grupo nuevo, bueno, estamos conociendo de atractiva, yo espero seguir dando lo mejor de mí, como siempre lo he dado en cada evento que juego, seguir, que este grupo siga creciendo como una familia, seguimos ahorrando de atractiva. Pregunta, ¿qué te haré? Esa pregunta que todo el mundo fácilmente le hace, ¿cómo ha llevado esa química? Tanto tú, como los otros muchachos con Walter Lemon. Bueno, o sea, es un jugador americano, es un jugador que no, 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 no tira de afuera, pero es buen penetrador, lo pasa bien, o sea, creo que nos va a seguir siendo de buena ayuda, ya que la absorbe mucho y pasa muy bien. Excelente, para la fanaticada, ¿algún mensaje? Nada, la gente de San Carlos, que nos sigan apoyando, que vamos, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir creciendo y vamos para adelante. Gracias.